Son dos versiones diferentes, por un lado la de la Asociación Valencia Refugi y Fadila, que cuentan que en sendas ocasiones hace tres semanas y hace cinco días intentó entrar junto con sus hijos y con una amiga en la piscina municipal de Benicalapi, que no le dejaron. Ella preguntó por qué y le dijeron que al no llevar ropa de baño estaba terminantemente prohibido entrar. Ella puso además una hoja de reclamaciones y en la segunda ocasión llamó a la policía. Cuentan que recibió insultos y vejaciones por parte de esos dos trabajadores. La otra versión, la de la empresa, nos dice que nunca habían tenido un problema como este, que no vejaron, no insultaron a Fadila y a ninguno de la Asociación Valencia Refugi, que es una piscina donde caben alrededor de 3.500 personas, donde hay muchas nacionalidades diferentes y nunca se habían encontrado con una situación como esta. El caso ahora queda en manos del juzgado de instrucción número 8 de Valencia, que se va a encargar para ver cómo queda finalmente esta situación. Sale el jefe y nos dijo que se llevaba el bikini o el burkini. Le dije que no porque no me voy a bañar. Porque en esta semana no me toca, no voy a bañar, voy a estar vigilando a los niños. Mi compañera sí que podía entrar, siendo ella también una persona de fuera, porque podía entrar sin ningún problema. No, no, no. No, no. Hola a todos y a todos y a todos y a todas de la ciudad... de la Piscina Municipal La Piscina estaba en la Piscina en Bini Calab en Bálincia y estaba en casa con los hijos y 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 los hijos quienes tienten tus hijos y los hijos Así que fue que conseguí ser un hermano de una persona más diferente. Así que fue que fue que conseguí tener una medida de la madre en la parte del interior, al que fue que hiciera la lavada de su piel y viajaba. Y le preguntaban a ella qué fifa? ¿Y el vaca? No cuide el jugado de la de la cima de su piel? Y le dije a ella que no había nada de hacerlo. Y eso no quería que entrara a mi madre. y a mi mamá no te lo harán a mi mamá y te lo harán a mi mamá te llamaban a mi mamá por ejemplo la casa de Potopais y a mi papá y a mi mamá mi mamá a parir a vuestro país a ir a tu hogar a tu hogar como dice un paso más te doy una que no te levantas del suelo así que no te quedes con lo que a tu hogar te voy a dar un golpe que te va a hacer que no te quede a tu hogar 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 mache la vuestra 5-8 años hola a tu hogar e sai tu hogar al mascot ¿ property? leben a tu hogar a tu hogar a mano a tu hogar a tu hogar 夜 a usted hogar a tus hogar para que pueda llegar a jugar en la piscina ¿Y qué otro? ¿Puedo pedirle a ella? ¿O le dijo a ella? ¡Mamá! Yo no quiero ser negro! A la mejor manera, uno de estas mujeres dijo a su madre que no quiero ser una buena ¿Y qué otro le dijo a ella? Le dijo a mamá que no se puede tener la piscina que no pueda entrar en la piscina ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Tiene la piscina espánal y no podemos entrar en la piscina? ¡Mamá! Lo que me dejó toda la piscina en esta piscina porque esto se encuentra en la piscina es lo que yo dije a ustedes tres semanas antes de que me quedó hice una pesca y a la vez esta vez la policía y al menos de lo que dice en este tema se quiera la policía en este caso a los compañeros de seguridad y si habías hablado de un esmeral, si te escuchaste en el señor que haces hasta 3500 personas y a los hombres de la ciudad y a los hombres de la ciudad y a los hombres de la ciudad en este país y a los hombres de la ciudad y a los hombres de la ciudad y a los hombres de la ciudad y ver el nube de dentro y de dentro y de dentro y de dentro no era ningún problema y como dije con mi hermanos que no era nada más con la madre que me dijo que era una amiga que no era nada pero no era nada que me dijo que era una cosa pero como se sabe que era una cosa que no era nada no era nada y lo que me dijo que no era nada Esta esencia que se llamó Fácila Sáed, se escuchará todo lo que se escucha. Antes de compartir con ustedes un poco más de lo que se escucha en este libro. El pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. El pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. ¿Por qué? El pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Él dijo que le dijo que el pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Él dijo que el pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Aquí la Policía Nacional ha detenido a los dos autores por el delito de odio. El pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. ¿Vale? El pueblo de Valencia lamentó que los niños tuvieron que escucharlo. El pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Él dijo que el pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Él dijo que el pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Él dijo que el pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Él dijo que el pueblo de Valencia es el pueblo de Valencia. Los hechos de Valencia están siendo investigados como un posible delito de odio por parte de Valencia de Valencia. Valencia Nacional. Y se remontan a tres semanas atrás. Cuando Fadela Saida llevó a sus niños con una amiga a una piscina. A esta piscina. Él dijo que iba a la puerta. Mi amiga pasó pero no me dijeron. Sobretti. Me dijeron de la puerta de la puerta de Valencia es el bispo de la puerta. Él creó que es el bebé. Él dijo que yo no era el bebé. Me preguntaron si llevi un bebé. Él dijo que no. que solo venía para que se bañaran mis hijos no gherjit bach y aumul olidat diali y entonces me dijeron que no podía pasar en la que se haga galoleh ma te qadarish dosi recuerda su amiga que no yibaba al ikhwan traje de baño pasó sin problemas al igual que muchos otras muchas otras mujeres al ikhwan que acompañaban a sus hijos naam chafs bally la cadiqa diyalah dazt que sike aumul 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 fama aumul laumul laumul cadiqa no cadiqa cadiqa aumul mbahah laumul aumul cadiqa Hipon ahora para aumul marad ah aumul Medíbul characters en la Biblia, de Concepción, no habría importado en los idiomas. Por lo que no tienen tienen un embudo de abuelo o en los países en las islas. Sí, AMAMAMIC. Sin lo que no es la que más워요 de los buchadores que tenemos en el Mág seventies, pero al ese río no se siente en el río. Tiene que estar jugando hacia allá en los baños de las guerras, y trabajando con la buchadoras. Atuante la buchadora de Amame, 我的名字 En cambio, los ingresos americanos y les visiten en TikTok Y decirles que España es sumpaiz racista Oui, espanía es sumpaiz racista Perú, no le decido Porque los ingresos americanos son todos los países Etant por ejemplo, para que nos hablanas de la margaria Estás una canosa, cuatro, cinco, siete mordos Té mis álámí, esto es el decir que 잘 fallece El jefe dijo que tomó el bikini el burkini le dije que no porque no me voy a bañar vale porque en esta semana no me toca no voy a bañar voy a estar vigilando los niños en mi compañera así que podía entrar siendo ella también sea una persona de fuera porque puede entrar sin ningún problema no lleva el bikini lleva vestido largo claro y es muy rubia es una chica rubia muy buena si lo vieras no te das cuenta que es árabe entonces me dijo que dé igual lo que pienso que fuera de aquí y yo viendo la gente con ropa con vestidos normal sin bikini sin nada entrando y saliendo y no me dejó entrar que no fuera de aquí haz lo que quieres no quiero escucharte no te voy a dar ninguna explicación y largo de aquí me percató pues el velo porque empezó a hacer comentarios muy muy racistas sea fuera de aquí a tomar por saco como lleváis esta ropa no soy como os bañáis con esta ropa de verdad llego a decir hasta la palabra que asco sea asco no entiendo como lleváis esta esta ropa yo le pedía que por favor que pasa que tengo los niños que vengo para que disfruten los niños que y el hombre dice que le da igual que fuera de aquí que ese es tu problema largo de aquí tal entonces mi hijo luego me comentó que me quitaba me pidió que me quitaba el velo porque si no no puede disfrutar me dijo que ya no quiere ser negro porque él siempre dice que él es negro y luego me llegó a decir también que para qué sirve si ellos nacieron aquí en españa y porque llevan de español